Bienvenido al tema, tipos de proyecto. Hemos mencionado anteriormente cómo el AVP se centra en el estudiante, por lo que es fundamental que ellos puedan elegir el tipo de proyecto que van a desarrollar. ¿Es posible que al otorgar la libertad de elección los estudiantes no sepan qué hacer? En ese sentido, se pueden promover escenarios de sensibilización en donde ellos reconozcan cuáles son sus intereses, gustos, contexto y competencias. Se espera que el docente pueda provocar ideas mediante la presentación de un área de interés, un tema, una pregunta, una película, un texto, una realidad específica, etc. Lo importante es ser un docente detonador de entusiasmo y curiosidad. Ahora bien, además del foco de atención del proyecto, es muy importante que los estudiantes conozcan algunos tipos de proyecto que puedan desarrollar. A continuación, compartiremos siete tipos de proyecto a tener en cuenta y algunos ejemplos. Investigación promueve el estudio y el análisis de un tema en particular. Durante el desarrollo de este se pueden abordar antecedentes, objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis, referentes conceptuales, metodología, resultados y conclusiones. ¿Un ejemplo de proyecto puede ser que se investigue qué alimentos se podrían vender en la cooperativa de la institución educativa que garanticen nutrición, gusto y bajo costo en los estudiantes? A través de este proyecto se espera que aborden temáticas de manera interdisciplinaria en las áreas de química, biología y matemáticas. Creación estimula el diseño y ejecución de productos innovadores en cualquier área del saber. Un ejemplo de proyecto puede ser que los estudiantes trabajen en la creación de soluciones ecoamigables a problemas locales específicos, tales como la gestión de residuos o la conservación de ecosistemas locales. A través de este proyecto, los estudiantes no solo aplican conocimientos teóricos sobre medio ambiente y sostenibilidad, sino que también contribuyen activamente a la preservación de su entorno local. Capacitación busca desarrollar personal y profesionalmente a los miembros de una comunidad, garantizando la calidad de los procesos y resultados en la relación enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de proyecto puede ser que los estudiantes se involucren en iniciativas que busquen mitigar la desigualdad social a través de la creación de programas educativos para comunidades desfavorecidas. Los programas educativos pueden ser desde alfabetización, psicología y emprendimiento, etc. A través de este proyecto, los estudiantes fortalcen sus habilidades comunicativas y pensamiento crítico. Equipamiento promueve la intervención en infraestructura y lo equipamiento de un espacio, tales como materiales, mobiliarios, equipos, estructuras, ambientes. Un ejemplo de proyecto puede ser intervenir una zona del barrio que se encuentre deshabitada, con desechos y genere inseguridad, mediante el equipamiento de zonas deportivas para jóvenes. A través de este proyecto se pueden abordar temáticas del área de matemáticas, física, artes, ciencias sociales, etc. Emprendimiento impulsa las ideas de empresa o las soluciones innovadoras que puedan ser comercializadas. Un ejemplo de proyecto puede ser el desarrollo de una aplicación móvil o una plataforma web que registre los inventarios de las tiendas de barrio en su comunidad. La intención es que sea una herramienta que le permita a los tenderos mantener actualizado el ingreso y venta de las mercancías. De esta manera se facilita las labores cotidianas del comercio local. En este proyecto, los estudiantes tendrían la oportunidad de aplicar técnicas y conocimientos de programación, al mismo tiempo que desarrollan soluciones que pueden tener un impacto positivo en su comunidad. Intervención social, refiere a proyectos que ofrezcan una actuación en el mundo exterior. Un ejemplo de proyecto puede ser disminuir el costo de las facturas de energía de las familias del barrio. A través de este proyecto, los estudiantes pueden fortalecer sus habilidades de responsabilidad social. Empresaria, refiere a los proyectos que buscan generar mayor rentabilidad a las empresas. Un ejemplo de proyecto puede ser el desarrollo de un plan de negocios para un startup o una nueva línea de productos para una empresa existente. Los estudiantes podrían aplicar conocimientos de marketing, finanzas y gestión empresarial en un contexto real, trabajando para crear soluciones comerciales viables y competitivas que respondan a las demandas del mercado actual. En síntesis, estos proyectos no solo permiten a los estudiantes ver la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el aula, sino que también les proporcionan una plataforma para desarrollar habilidades vitales, como el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación. Además, a través de la realización de estos proyectos, los estudiantes pueden contribuir de manera significativa a su entorno, utilizando su educación como una herramienta para el cambio positivo y la mejora de la sociedad en general.